Hola amigos y nos encontramos aquí en Los Camerinos con los representantes de la Fundación Mochila de Sueños. Ellos son Mare Erwin Carnevali y Joshua Carnevali. Cuéntenme cómo se sienten en realizar la actividad del día de hoy. Inmensamente felices, realmente para nosotros ha sido una experiencia mágica, tanto como organización, como para los padres y madres de la Fundación que han visto los cambios de sus hijos, no solamente desde el punto de vista de su desenvolvimiento en la pasarela, sino que esto ha sido casi que una terapia para ellos porque han desarrollado habilidades que no habían desarrollado y que a través de este desfile y el apoyo de Belancasar y de los profesores y de todo el equipo, estos niños han desarrollado unas habilidades estupendas. ¿Qué le aporta esta actividad a los niños? Bueno, básicamente la actividad les va a permitir a ellos abrirse un mundo de posibilidades muy bonito y no solamente eso, sino también ellos van a poder conocer grandes artes que lo van a llevar a sus sueños y ser un agente de cambio, obviamente. Gracias por la alianza estrategia que tenemos con Belancasar y con otras empresas, pues hemos logrado hacer de ellos un bonito ejemplo para otros en el mundo. ¿Los niños se han preparado bastante para esta actividad? Como no, vienen a sus ensayos, tanto en la academia como algunos ensayos que hemos hecho a través de la fundación y bueno, han trabajado duro, de verdad que sí, se han portado bastante bien. Se han esforzado bastante. Muchísimo, sí. Ahora vamos a recordar a las personas las redes sociales para dónde lo pueden conseguir. Vale, el primer correo electrónico es mochiladesuenosdeljovensimón, arroba gmail, tenemos las redes sociales en Instagram que es mochilasuenos y también los números de contacto 0414-258-9170 y 0426-157-6976. Bueno amigos, ya tienen todas las redes sociales para que los puedan seguir. Continuamos más con el evento. ¡Gracias!